Hoy en Delatinos, el estado de la Florida niega plan hospitalario al sur del condado Lille, tenemos todos los detalles. Celebramos a papá, conozca todas las sorpresas para nuestros televidentes en el marco de la fecha tan especial. Quiere formar parte de nuestro público y disfrutar de un concierto VIP de Osmán y García, estén bien pendientes porque les informamos que debe hacer. Nos vemos, los esperamos a las 6 de la tarde, solo por Univision, la casa de todos. ¡Gracias!